¿Qué es el Dr. Roldán? Es muy interesante. Aprovechando que también ha tenido una experiencia en lo referente a políticas públicas en materia de adicciones, le preguntábamos al Dr. Roldán en el bloque anterior la posición de la sociedad en lo referente a la legalización del consumo, que es algo que se está discutiendo y que en realidad genera controversias. ¿Cómo lo ve? Hay dos cosas, dos términos que son diferentes, despenalizar y legalizar. La mayor cantidad de personas estamos, digamos, debatiendo y en este momento forma parte incluso de la discusión en el Parlamento también, el tema de la despenalización. Yo creo que esto es algo de sentido común que no merece, digamos, mucho análisis académico debido a que penalizar a una víctima es grave. Y los chicos que consumen droga, es decir, no han elegido, sino que han sido victimizados. Y es más, el consumo y abuso de droga es el último eslabón con que se victimiza un joven a una joven después de haber pasado por muchas situaciones de riesgo en las cuales la sociedad no intervino. Por ejemplo, tomemos los hijos de padres sin trabajo, tomemos los que viven en barrios marginados y contaminados por el medio ambiente, tomemos los que quedan fuera de la escuela, es decir, esa es responsabilidad del mundo adulto, de la sociedad y de las políticas adultas. Es decir, yo creo que hay cosas mucho más complejas, es decir, que tendríamos que charlarlo de otra forma, es decir, que el tema de la juventud y de la adolescencia y de muchas poblaciones pobres no es interés de las políticas públicas a nivel mundial, estoy hablando, no exclusivamente local. Y digo no exclusivamente local porque muchos indicadores de las investigaciones realizadas por la UCA, por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, muestran que hay mejorías en un montón de áreas, es decir, un 30, un 40%, pero las carencias no se pueden modificar, digamos, en una gestión política. Pero penalizar, digamos, a chicos que han consumido es extremadamente grave, porque estamos penalizando, digamos, a víctimas del modelo social. Y lo otro importante que se ha visto, es decir, el año pasado hubo una reunión importante en la Cámara de Diputados con 17 países de Latinoamérica, que cuando nosotros los penalizamos y los encarcelamos, las bandas adentro, es decir, lo meten y lo forman en los grupos con los cuales salen formando parte de banda. Como no tienen ninguna expectativa de trabajo ni de rentabilidad para su vida, es decir, se enganchan, digamos, con este tipo de trabajo. Entonces yo creo que nos merecemos, primero, ser muy honestos. Es decir, si seguimos discutiendo académicamente vamos a perder todos los pibes. Y a mí me preocupa mucho, trabajando en drogas, incluso siendo profesor de la maestría, teniendo un curso de dirección a distancia, la falta de preocupación por los profesionales del equipo de salud. Nadie pregunta nada. Podemos entrevistar a un chico por angina o por un embarazo, es decir, y preguntarle si consume o no consume, porque corresponde médicamente a lo que le va a pasar al recién nacido. Pero la gente no se mete, es un tema muy grave. Es decir, que si bien el narcotráfico forma parte del poder mundial, no son, digamos, bandoleros, sino son gente muy inteligente también y donde está metido, digamos, el poder también. Hay una teoría, es decir, que yo recomiendo mucho, es decir, que es una investigación de Walter Graziano, sobre un librito, Hitler ganó la guerra, que es muy importante leerlo para tener, digamos, una información de cómo se maneja el mundo. Es decir, hay seis, siete familias que manejan el poder mundial. Y esto de manejar el poder mundial significa armas, laboratorios, bancos, medios de comunicación, universidades privadas, con los cuales en las universidades creamos modelos teóricos que después muchos de los países, digamos, en desarrollo van a estudiar a las grandes universidades. Esto pasó con Cavallo, que fue la primera, digamos, intuición que yo tuve al analizar los ministros de Economía que habían, digamos, dónde habían estudiado, México, Brasil, Ecuador, eran todos premios de honor, todos diploma de honor, y por lo tanto aplicaban en sus países el modelo teórico que le habían enseñado. Y eso los llevó, digamos, hasta que caían, digamos, en el default y después venían los de la Universidad de Chicago a dar la receta que nos salvamos. Y si estábamos en la lona, bueno, agarrábamos cualquier, digamos, auxilio. Entonces, esto está apoyado, incluso Walter Graciano lo dice, es decir, pero esto está justificado por otros libros, como No Logo, de Noemi Klein, donde estudia la situación de las marcas, cómo explotan a los chicos en Malasia, Corea, y ya podemos hablar de Latinoamérica también. Bien, entonces, hay una ley que es la ley de Maltus, es decir, y la de Darwin, que somos mucho en el planeta. Entonces uno tiene que justificar y decir, ¿por qué no hay determinadas, por ejemplo, financiaciones del Banco Mundial o financiaciones del Banco Interamericano de Desarrollo Monetario Internacional, para cosas simples, que podemos decir, hacer cloaca o dar agua saludable? Entonces, yo creo que el tema es complejo, uno ya ha dejado de ser el... Ahora, usted como pediatra nos marcaba al comienzo que estas discusiones en el ámbito de la pediatría argentina, es decir, la caracterización de la adolescencia como un hecho cultural que es necesario ponerle atención, data de los años 70, ¿no? Sí. Más allá, digamos, del devenir del pensamiento en torno a la pediatría, en el plano práctico, los pediatras, en el plano práctico de su vida cotidiana, ven que aquellos chicos que han sido tratados por ellos, cuando llegan a la adolescencia, siguen queriendo seguir viendo al pediatra que los tuvo de chicos. ¿Qué pasa con los pediatras en la Argentina? Es decir, ellos reciben algún tipo de formación especial, están prestos a entender más la adolescencia o lo hacen como un corrimiento de su práctica cotidiana de la pediatría. No, yo creo que una de las cosas es un sector muy limitado de la pediatría y de otras especialidades, por ejemplo, la ginecología infanto-juvenil, es decir, la psiquiatría infanto-juvenil, es decir, que se ocupan, digamos, de este tipo de sector. Pero, en general, la pediatría tiene un muchísimo nivel con respecto a la respuesta a la enfermedad. Es decir, en todas las especialidades, es decir, que tiene la pediatría. Pero una de las cosas importantes, yo hablé hace poco en las jornadas de pediatría, digamos, sobre el nuevo rol del pediatra en los nuevos escenarios sociales, es que la prevención se hace en los 10 primeros años de vida y es función del pediatra, no de aquellos que nos especializamos en el tema de adolescencia porque llegamos tarde. Entonces, se necesita una revisión dentro de la formación pediátrica para saber que no es solo el motivo de consulta, sino que yo tengo que trabajar un poco más allá, interrogar un poco más allá y ver las situaciones, es decir, en qué ese motivo de consulta se está dando. Desempleo, pobreza, falta de servicios básicos, dificultad de acceso, digamos, a los niveles de salud, está fuera del sistema educativo, los padres están sin trabajo. Bueno, hay un montón de cosas que debiera ser un rol de la pediatría, como también yo hablo de los educadores. Evidentemente, como la adolescencia, como hecho cultural que hemos acordado que es así, el pensamiento médico o la profesión médica le queda chica, ¿no? Para abordar semejante complejidad. Así que, imagino que la sociedad argentina también incorpora otras miradas, de otras profesiones, de otras disciplinas que enriquezcan esto. El primer presidente fue un sociólogo. Un sociólogo. ¿Cuál fue el primer presidente? El licenciado Narváez. Que él empezó a trabajar en el campo de la salud, en el hospital Ricardo Gutiérrez, con Raúl Vázquez. Es decir, este... Y en la entapa que nos empezamos los pediatras a mirar, bueno, él nos ayudó, como nos ayudó la escuela de psicoanálisis de Lanús, a pensar la parte psicológica también, nos formamos en eso también. Pero los vicepresidentes fueron otra socióloga, digamos, y una psicóloga y psicopedagoga también. Por nuestra sociedad, que está muy medicalizada, no aceptaría un consultorio de sociología del adolescente o de antropología del adolescente. Así que tenemos la responsabilidad de los médicos de hacer la punta en esto, ¿no? Pero aún a sabiendas de que nos quedamos cortos. No, no, nos quedamos. Es decir, yo, por ejemplo, ahora se creó otra sociedad que es la de atención primaria. Claro. La SADAP. Y muchas veces me preguntan qué hago yo ahí, ¿no? Por haber sido director de posgrado. Es que la mayor cantidad de adolescentes y niños se atienden con médicos generalistas. Es decir, no se atienden con pediatra. Una de las cosas importantes... Y es muy importante. Es decir, que hay que incidir en la atención primaria. Es decir, informar a la gente para que pueda, digamos, tener algunas acciones de prevención o promoción, como lo querramos llamar, pero que puedan detectar situaciones de vulnerabilidad muy tempranamente. Bueno, doctor Roldán, es muy interesante su charla, es muy interesante la conversación. Espero que para nuestro canal, que es un canal comunitario, hayan aprovechado su presencia y nosotros agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este día. Gracias por estar acá. Bueno, yo les agradezco la oportunidad, digamos, de... y felicito, digamos, al canal, especialmente con el rótulo de comunitario, porque es uno de los temas importantes que la construcción de la salud nace en la comunidad. Es decir, mucha gente no tiene llegada ni a profesionales, digamos, ni a instituciones que le puedan dar por lo menos algunos elementos como para sobrevivir en una sociedad bastante compleja. Gracias. 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 Gracias.